Muchas gracias. Pregunta la contadora Iván Cruz. Si hacemos el procedimiento de cancelación con el motivo uno y el cliente no lo acepta, ¿qué procede? Pues, pueden proceder dos cosas. Hablar con el cliente, explicarle cuál es la razón y mostrarle el comprobante relacionado. O sea, el motivo uno es con relación. Entonces, ya debe existir la sustitución de esa factura. Entonces, lo primero que recomendaría sería hablar con el cliente. Si el cliente no acepta, entonces tenemos el proceso de conciliación establecido en la regla 27145, que es la conciliación de quejas por facturación. Se inicia en mi portal con la ficha de trámite 304 y se puede utilizar este procedimiento cuando el receptor no acepte la cancelación, cuando ya existe una factura, además de que sustituya a esa otra, ¿no? O se habla con él, a lo mejor no se le avisó, no sé, desconozco. Si no se le avisó, pues a lo mejor no conoce la situación. Se habla con él y se vuelve a iniciar el procedimiento. Gracias.